Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no voy a llorar, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala Y ahora ya kickin' and screamin' a big toddler, don't try to get your friends to come holla Ayo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you an epic fail, so don't tell your guys when I'm still your baio Cause it's a new day, I'm in a new place, gettin' some new Ds, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met, I'm searchin' for a badder bitch and you ain't met her yet Ayo, tell him to back off, he wanna slack off, ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk, they'll run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor Será porque con otra está pidiendo que a otra se puede mal Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor Será porque con otra está pidiendo que a otra se puede mal Ay, Karol G, Nicki Minaj, ay, the queen We're the queen I'm the underjumps I'm the underjumps caves AAlright